¡Sexy! ¡Sexy! Me chocas, me chocó ¡Exacto! Me chocas, me chocas, te va, te va Me chocas, me chocó Mi boca Los dedos se parmi, no pa' en el shiki shiki shi Las manos se pescapan con el shiki shiki shi ¡Miela! Las piernas se preparan para el shiki shiki shi Los brazos se rodean y hacen shiki shiki shi ¡Sexy! 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 Sexy, otra vez. Sexy, si, una. Sexy, otra vez. Sexy, una. Sexy, otra vez. Sexy. Sexy, otra vez.